Hola, hoy te voy a contar de los hoteles embrujados en Argentina. Están ubicados en Córdoba, Argentina. Tienen dos de los tres lugares favoritos del país para los amantes del turismo oscuro. El Gran Hotel Viena, situado en las mediaciones de la Laguna Mar Chiquita, se encuentra esta construcción que hasta ha sido visitada por los productores del programa estadounidense Ghost Hunter Internacional, que se encarga de estudiar viviendas que tiene este tipo de fenómenos. Estos profesionales descubrieron que el Gran Hotel Viena detecta la mayor actividad paranormal de Latinoamérica. Dentro de las historias que posee un aspecto similar a un hospital viejo, se destacan que cuenta que se ha visto a una mujer mirando las ventanas de la habitación 106, al espíritu de una persona de seguridad del hotel fallecido, de formas extrañas, y a una niña corriendo por los pasillos. Actualmente, este hotel es un museo. El Hotel Edén, La Falta, Córdoba, Argentina. Al norte de la capital de Córdoba, se levanta el Hotel Edén, abandonado, que tiene más de 100 años de antigüedad. Se lo vincula con el exilio de los nazis. También dice que es sede de grandes sucesos paranormales. Puertas que se abren, sombras que recorren los pasillos chillidos en la madera, de las escaleras que conectan con las estructuras de las terrazas. Y risas burlonas son algunos de los sucesos que se repiten y que logran hacer estremecer a cualquiera que lo presencie. Estos son dos hoteles embrujados de Argentina. Muchas gracias por las suscripciones. Muchas gracias por estar en mi canal. Soy Ruth, guión bajo, investigadora, desde Argentina. Muchas gracias por el apoyo incondicional que tengo de ustedes. Gracias por ver el video.